Bodega Sarraez abre un nuevo horizonte con la integración de la marca Daniel Velda, marcando un paso significativo en la historia de dos familias de bodegueros y viticultores vinculados desde hace tres generaciones. Bueno, Toni, pues muchísimas gracias por recibirnos y cuéntanos por qué estamos aquí. Háblanos de vuestro nuevo proyecto. Bueno, estamos aquí en la finca El Pla, el eje central y la base de lo que ha sido el proyecto de Bodegas Velda, ahora Daniel Velda, y un poco también donde empezaron en parte el proyecto de mi abuelo como el proyecto de Pepe Velda. Porque aquí es donde se elaboraba una gran parte de producción de la que posteriormente mi abuelo elaboraba. Así empezaron las dos familias hacia la década de los 50. Estamos en el viñedo más antiguo del mundo de Verdil. La variedad por excelencia o la variedad que ha puesto en valor y en alza Dani Velda desde sus inicios. Y bueno, creía que este era el sitio perfecto para empezar a hablar de este proyecto. Hablanos un poco más en profundidad de este proyecto, de la integración de Daniel Velda en vuestra bodega. Bueno, al final lo que hemos hecho es volver un poco a los inicios. Como te digo, aquí es donde Pepe Velda, el padre de Dani, elaboraba todos los kilos de esta finca, de la finca El Pla. Y una vez elaborados, se los llevaba a la bodega de mi abuelo, empezó hacia la década de los 50, donde mi abuelo lo embotellaba y lo distribuía. Con el tiempo, esa unión o esa relación fue separándose cuando Dani llegó aquí a producir sus vinos de más calidad, poner en valor la Verdil, etc. Y ahora, después de unos años, las circunstancias han hecho que volvamos a nuestros inicios, volvamos a juntarnos para sumar y ayudarnos a crear un proyecto un poquito más grande y más fuerte. ¿Y qué os aporta a vosotros como bodega la marca Daniel Velda? Bueno, creo que con el proyecto Daniel Velda hemos encontrado una parte que quizá echábamos un poco de menos. Yo creo que nos aporta y nosotros aportamos, ¿no? Creo que a raíz lo que aporta es esa unión entre dos enólogos y esa inquietud que tenemos ambos. Nosotros aportamos esa parte productiva, organizativa, comercializadora, etc. Y Daniel Velda lo que nos aporta a nosotros es esa parte experiencial, la parte de la experiencia en el viñedo. Porque sin ninguna duda sé que Dani es una de las personas que más entiende de viñedo en toda esta zona y que más conoce. No solo del viñedo, sino del territorio, de la cultura, etc. de la zona. Cuéntanos un poco tu vinculación con el territorio y la ilusión que tienes por este nuevo proyecto. Mira, el territorio es que ahora en el sitio donde estamos podemos ver dónde está el linde, donde se ve lo que son viñedos y lo que es amarillo, que son las zonas de cereal y de girasol. Bueno, pues salvo esta finca y alguna finca más que tenía en su bodega, era todo cereal. Y a partir del año 90 que aparecí por aquí, pues ahí con mi padre que se iba a retirar, negocié con él. Le dije, si quieres que me quede, me vendes la bodega y me dejas que haga lo que me dé la gana. Y lo de aquí, la producción que había aquí en Fontanás, era todo a graneles. Y pensé que no, que lo que teníamos que hacer era, partiendo de esto, que tenemos la materia prima, embotellarlo, llegar al final y después había que buscar nuevos mercados. Y los nuevos mercados que eran exportación. Y para eso, ¿qué es lo que tienes que vender? Entonces se contrata a Perrucci, a un profesor de la Universidad de Fresno, y le digo, mira, aquí tenemos Merseguera, Malvasía, Plantanava, Pedro Ximénez, tenemos Verdil, que es una variedad autóctona, y me dice, pues, ¿qué te comentan toda la gente que ha hecho vino en las 67 bodegas de tu pueblo? Digo que el Verdil es la mejor de todas. Pues, consérvalo, síguelo el consejo de los mayores. Y después, en tintas, pues había Forcayar, Corbonicaire, que ahora están más de moda, pero estaba el Monaselle y la tintorera. Eran las que más confianza me daban. Introduzco el Cabernet, Merlot, Syrah y Pinot Noir. Cuatro variedades internacionales, porque en el año 80 hice un campo experimental con seis plantas de todas las variedades que encontré en el mundo. Y después puse aquí las que vi que funcionaban en mi finca, en el Pla, en mi tierra, no en la finca de al lado. Pues, mira, llegas a Burdeos y con un Chardonnay y un Merlot, o un Cabernet, y te decía, pero si es lo mismo que tenemos aquí todo. Me decía, sí, pero tú estás en el paralelo 45, yo en el 38, tú tienes 900 horas de sol, yo 1.500, a ti te llueve 1.200 litros al año, 1.350 igual en dos días. Tú eres de Atlántico y yo soy mediterráneo, y tengo 1.600 plantas por hectárea y tú 5.000. Y al final le decías, y tú eres Gabacho y yo Valencia. ¿Crees que la zona se ha convertido en referente de vinos de calidad del Mediterráneo? Fíjate que si miras datos de 8.000 hectáreas que tiene la de Ovalencia, 4.000 están aquí. Todo ha vuelto al viñedo y entre todos hemos empujado, y es simplemente el pensar y el analizar las cosas. Si vas a ProWine, a Düsseldorf, y hay 8.000 bodegas, las 30 que somos aquí somos competencia de quién? De las 8.000, ¿no? Somos la misma competencia que las otras 8.000. Sin embargo, el que estemos apoyados unos con otros, sí que nos hace referentes. Y sí que nos da potencia, y nos da poder, y nos da singularidad, y nos da diferenciación. Y que podemos hacer más cosas. Mi padre y el abuelo de Toni eran los mejores amigos. Y después hubo un tiempo de separación, pero resulta que las bodegas continúan siendo una desde el 31 y la otra desde el 50. Y nosotros tenemos que continuar con el proyecto que ya estaba en marcha de cuatro generaciones y tres generaciones. Y creo que ahora el esfuerzo va a ser muy grande, pero el éxito también, porque me parece que tenemos suficiente experiencia y suficiente legado como para poderlo llevar para adelante mejorándolo. ¡Gracias! ¡Gracias!